Hola comunidad, bienvenido al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En videos anteriores estuve hablando sobre WireGuard, una VPN rápida, eficaz, pero que lleva sus pasos de configuración. También específicamente en el video anterior hablaba de cómo enrutar todo nuestro tráfico de nuestra computadora local usando WireGuard. Bueno, hoy les traigo otra herramienta que nos permite hacer lo mismo, pero de una manera mucho más fácil. Esta herramienta pues es muy útil y es muy fácil de usar. Se llama S-Chutle, ese es el, creo que así es como pronunciar, yo la pronuncio así, S-Chutle. Bueno, para usar esta herramienta lo único que necesita es tener Python instalado en su computadora y en un servidor remoto. Es decir, necesita tres cosas. Necesita una computadora local, necesita un servidor remoto con acceso SSH, puede ser un VPS. En el servidor remoto no necesita ROOP. En su computadora local sí necesita ser ROOP, porque esta herramienta lo que hace es agregar algunas reglas a su muro cortafuegos. Y luego, bueno, hace el proxy y enruta todos los paquetes a través de esta VPN que se crea. Es muy sencilla de usar. Y la tercera es que necesita tener Python instalado tanto en el servidor como en su computadora local. Las versiones de Python no tienen que ser iguales, es decir, puede tener incluso Python 2 en el servidor y Python 3 en su computadora local y va a seguir funcionando. Funciona súper, súper bien. Ahora, como puede ver aquí, para usarlo, necesita ejecutar como ROOP en solo su computadora local, necesita ejecutarla como ROOP. La herramienta, para usarla, sería usando, esta es la sintaxis general, donde ejecuta el comando SSH, ese, bueno, en realidad yo creo que se lee como SSHUTIL. Porque si, tiene más sentido que lo que decía al principio, sería SSHUTIL, las opciones, E-R que significa que se va a conectar a un servidor remoto, el usuario con el cual se va a conectar, el servidor SSH, el puerto y las subredes. ¿Qué significa? ¿Qué significa las subredes? Pues las subredes significan a las subredes a las cuales usted se va a conectar, es decir, a las subredes a las cuales van dirigidos los paquetes, los paquetes, es decir, las subredes a las cuales usted se va a conectar. Y bueno, esta subredes puede especificarse en diferentes formatos, como bien se ve aquí en el post, incluso puede especificar rangos de IP, rangos de puerto, y eso le da una facilidad tremenda, porque de esa manera, digamos, que hay un sitio determinado al cual usted no se puede conectar, porque le bloquean la conexión. Entonces, usando esta herramienta puede decir que todas las conexiones que va a hacer a ese sitio, se enruten a través de esta herramienta, usando esta herramienta. Bueno, luego, para instalarlo es muy fácil, ejecuta el comando, este comando que está aquí, y luego vamos a ver algunos ejemplos. Primero, voy a explicar estos ejemplos, y luego vamos a ver uno de ellos en la práctica. Entonces, bueno, sí, en todos los ejemplos debe sustituir el usuario remoto por un nombre de usuario real, igual que el servidor SSH remoto por el nombre o IP de su servidor SSH. Ahora, si usted quiere enrutar todo el tráfico a través de la VPN, entonces simplemente especifica en este formato, especifica la subred, y ahí quiere decir que todo, todo su tráfico, todo su tráfico se va a enrutar a través de la VPN. Todo el tráfico va a salir a través de esa conexión que usted establece utilizando SSH útil. En el post anterior veíamos cómo hacerlo con WireGuard, pero WireGuard lleva configuraciones, es un poco más complejo. Ahora, si usted desea ejecutar todo su tráfico, exceptuando la IP local de la de su computadora, entonces debe ejecutar el comando muy parecido al anterior, este comando especificando igual la misma subred y excluyendo la dirección local de su computadora. ¿Qué es lo que posibilita esto? Esto posibilita que si usted, por ejemplo, tiene un servicio recibiendo conexiones en esta dirección IP, entonces no tenga ningún problema, se pueda conectar a ese servicio, porque si no, si lo hace usando este comando, entonces cuando trata de conectarse aquí, él va a tratar de enrutar el tráfico a través de la VPN. Entonces, de esa manera lo puede excluir. Lo mismo pasa para una red de área local. Usted quiere especificar que toda la conexión que va dirigida a su red de área local sea excluida. También pues especifica un rango de IP en formato CIDR. Ahora, este supone que su red de área local está, por supuesto, en esta dirección, que por lo general son las IP que por defecto se le asignan a las redes domésticas. Ahora, vamos a enrutar, por ejemplo, si queremos enrutar entonces todo el tráfico a través de la VPN, exceptuando su red de Docker, entonces puedes especificar todas las subredes Docker en un fichero. Aquí, como por ejemplo, se puede observar aquí. Y luego, en lugar de una menos X, usar una menos X en mayúscula y especificando el nombre del fichero. ¿Por qué? Porque si usted no hace esto, entonces todas las conexiones que vayan dirigidas a sus servicios Docker se van a tratar de enrutar. Y, en fin, no va a funcionar, no le va a funcionar Docker. Usted se trata de conectar a un servicio que tiene dentro de un contenedor y no lo va a poder hacer. Para evitar esto, entonces agregue sus redes Docker a un fichero y luego lo excluye de la misma manera. Ahora, si igual va a conectarse, digamos que también queremos excluir el servidor SSH remoto. Aquí hay un error. En realidad debe ser una X minúscula. Eso tengo que arreglarlo en el post. Digamos que usted quiere enrutar todas las conexiones, pero excluyendo a sus servidores SSH remoto. ¿Por qué? Porque si no, también va a enrutar. Usted primero realiza la conexión, luego trata de conectarse a sus servidores SSH remoto y se está conectando sobre la misma VPN que estableció. Por lo tanto, para evitar esto, digamos que es por un asunto de rendimiento, usted excluye el servidor SSH remoto de la VPN. En fin, que quizás es mejor tener todo esto, estas IP que usted quiere excluir dentro de un fichero y luego excluirla, especificar el fichero en la menos X y especificando el nombre del fichero. Y por último, digamos que ya usted no quiere, igual aquí hay un error, debe ser menos X minúscula. Porque esto es el servidor SSH remoto. Tengo que arreglar eso, pero bueno, es una menos X minúscula. Digamos que si usted quiere, y también hay un error, ahora voy a explicar por qué. Digamos que si usted quiere enrutar todo el tráfico que va dirigido a un destino específico, si va dirigido a un destino específico, entonces solo debe especificar el destino, que es esta parte, en realidad está de más. Esto que está aquí no es correcto. Si no, sería, habría, lo voy a arreglar, habría que quitar esta parte que está aquí. Sería el solo, digamos, esta que está aquí. Yo lo voy a arreglar, porque solo habría que especificar después de esto, de este comando, sería sudo. Recuerde que en su computadora local tiene que ejecutarla como root, root, sshutel, menos r, usuario remoto, servidor, ssh remoto, y luego especifica el destino específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se va a conectar, por ejemplo, a un destino específico, a un determinado servidor, o a una determinada red, y quiere enrutar el tráfico que va dirigido a ese servidor, o a esa subred, entonces debe hacerlo de esta manera. Por supuesto, el destino específico puede ser un nombre, una dirección IP, o un segmento de red. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Aquí le pongo algunos enlaces de interés, para que también los puedas visitar, y de esa manera, bueno, tener más información. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a ver en la práctica. Aquí yo tengo un servidor, un servidor VPS, que está en Alemania. Vamos a ejecutar un comando, para que vean que está en el continente de Alemania, Europa. Está en Alemania específicamente. Y aquí vamos a ver también, voy a ejecutar ese mismo comando, para ver que estamos en un continente diferente. Vemos que estamos en dos continentes diferentes. ¿Verdad? Ahora, yo voy a establecer la conexión, que la voy a hacer a través de este VPS, y luego vamos a ejecutar los comandos anteriores, para que vean el resultado. Simplemente voy a ejecutar, ya yo lo tenía aquí. Y, ya yo lo había hecho, por supuesto, antes de empezar el video, había probado un poco, para el ejemplo, para ir al seguro. Entonces, bueno, aquí diferente. Diferente, bueno, que como pueden ver, está la opción menos C, y le paso esto que está aquí. Esto quiere decir que, como yo me estoy conectando como ROOP, entonces le estoy diciendo, a la herramienta, dónde encontrar la llave privada, para hacer una conexión, usando llaves públicas y privadas, porque si no, me va a pedir la usuario y contraseña. Y bueno, en este momento, yo no quiero que me pida usuario y contraseña. Lo demás se mantiene igual. Aquí, como ven, es una menos X, y estoy excluyendo el servidor, al cual yo me voy a conectar, y que va a ser de VPN. Y aquí, el segmento de red, o la subred. Es decir, yo aquí, de esta manera, estoy enrutando todo el tráfico, excepto el que vaya dirigido a mi servidor de VPN. Y bueno, aquí le estoy especificando, cuál es la llave privada a usar, para realizar una conexión llave pública privada. Vamos a hacer la conexión. Y a ver qué nos dice. Como pueden ver, ya se realizó la conexión. Cuando aparece conectado el servidor, ya se realizó la conexión. Vamos a ejecutar de nuevo los dos comandos. A ver qué nos dan. Europa. Europa. Como pueden ver, ya los dos comandos, los dos comandos dan el mismo resultado. Incluso, yo le pongo el país. Vamos a ponerle el país en lugar del continente, para ver qué nos dice. País, Alemania. País, Alemania. Vamos incluso a poner región. Región Bavaria. Región Bavaria. Vamos incluso a poner sitio, la ciudad. Para ver qué nos dice. Está en MUNISH. Está en MUNISH. Como puede ver, es igual. Porque todo está saliendo a través de la misma dirección IP. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les resulte útil esta herramienta. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.